Con amor confiar, te glorificamos, tu cariño ha sido vidente ayer. Y al trabajar, juntos mano a mano, compartimos sueños del plan celestial. Siempre fieles a tu amor, traeremos tu reino a la luz. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenos días, good morning everyone. Thank God for the beautiful sunshine today. I love being in the shade, but thank God for the sun. Thank God for you who love the sun. Gracias a Dios por el sol en este día calurosa. Today we come before God once again, seeking the strength we need to be about our mission. Let's open our hearts to God's great mercy. Nuestros corazones a la misericordia de Dios. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Let us pray. O God, who in the death of your Son have raised up a fallen world, fill your faithful with holy joy. For on those who have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. One God forever and ever. Amen. Amen. A reading from the book of Zechariah. Thus says the Lord, rejoice heartily, O daughter Zion. Shout for joy, O daughter Jerusalem. See, your King shall come to you. A just Savior is he, meek and riding on an ass, on a colt. The foal of an ass. He shall banish the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem. The warrior's bow shall be banished, and he shall proclaim peace to the nations. His dominion shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. The word of the Lord. Thanks be to God. I will praise your name forever, my King, and my God. I will praise your name forever, my King, and my God. I will praise your name forever, my King, and my God. I will praise your name forever, my King, and my God. I will praise your name forever, my King, and my God. Por siempre mi rey Dios I will praise your name forever My King and my God Gracious and loving is God Kind and slow to anger The Lord is good to every creature Compassionate to all Alabaré tu nombre Por siempre mi rey y mi Dios And are burdened and I will give you rest Take my yoke upon you And learn from me For I am meek and humble of heart And you will find rest for yourselves For my yoke is easy And my burdened light The Gospel of the Lord On the front page of Thursday's Star Tribune Was the photo of a neighborhood kid Ten-year-old Darius Miller In his football uniform and helmet The caption above quoted him I was afraid to get shot The article told the story Of how Darius and his 50 or so teammates Ages 5 to 14 Were at football practice At nearby Jordan Park A couple of weeks ago When they were caught in crossfire From two moving vehicles Their parents and coaches Racing onto the field To shield them As they ducked and dodged Bullets Violence I get weary Hearing about it Reading about it Talking about it But I can't begin to know The weariness of Darius And his mom And his friends And neighbors Who live In the line of fire One of Darius' Twelve-year-old teammates Whom his mother describes as A goofy, outgoing, happy old soul Has since the shooting Been on edge Short-tempered Crying He told her I just want to give up Twelve years old And weary In the first Star Tribune On the Friday On the Friday The photo Of a child Of a neighbor Darius Miller Of 10 years With his uniform And hat Of American football And the title Of the article It says Tenía miedo De que me Disparara El artículo Contó la historia De cómo Darius Y sus 50 compañeros De equipo De 5 a 14 años Estaban en la práctica De fútbol En el Jordan Park Hace un par de semanas Cuando fueron atrapados En fuego cruzado De dos vehículos Cuando sus padres Y entrenadores Corriendo hacia el campo Para protegerlos Mientras se agachaban Y esquivaban Y esquivaban Las balas Violencia Me canso de oírlo De leerlo De hablar De ello Pero no puedo empezar A conocer el cansancio De Darius Su madre Sus Amigos Y vecinos Que viven En la línea De fuego Uno de sus compañeros De equipo De Darius De 12 años A quien su madre Describe como Un Alma vieja Tonta Extrovertida Extrovertida Y feliz Desde el tiroteo Ha estado Inquieto De margenio Y llorando Le dijo Solo quiero Rendirme Solo doce años Y ya se siente Fatigado ¡ with all that 2020 Has Brought We just want things to get back to normal. But as one black writer says, we will not go back to normal. Normal never was. Our pre-corona existence was not normal other than we normalized greed, greed, inequity, exhaustion, depletion, extraction, disconnection, confusion, rage, hostility, hoarding, hate, and lack. We should not long to return, my friends. Weary are those who are in the line of fire, those who have been in the line of fire of poverty and racism their entire lives. Con todo lo que 2020 ha traído, solo queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero como dice un escritor negro, no volveremos a la normalidad. Lo normal nunca lo fue. Nuestra existencia pre-corona no era normal aparte de normalizar la codicia, la inequidad, el agotamiento, la desconexión, la confusión, la rabia, el acaparamiento, el odio y la falta. No debemos anhelar para volver, amigos míos. Los que están en la línea del fuego cansados, los que han estado en la línea del fuego de la pobreza y el racismo toda su vida. Richard Rohr writes, if God cannot be rested in, God must not be much of a God. Jesus' simple appeal today is to the weary, those who labor and are burdened, those who have had it, those who want to give up, those who are sick and tired of being sick and tired and those who are in solidarity with the suffering. The rest Jesus offers is not an escape from suffering, but repose that equips us for discipleship, for the work of justice, sustenance as we stand with those in the line of fire. Strength to not slide back to normal. We are being given the opportunity to create a new community and a new neighborhood. What fuels and moves and animates this enterprise is nothing less than the Spirit of God. We are not self-sufficient. If we depend on our flesh alone, St. Paul says today, we will fail. We will die. Without the Spirit, we are nothing but weary and burdened. If God cannot be rested in, God must not be much of a God. Come to me. Richard Rohr escribe, Si Dios no puede descansar, Dios no debe ser un Dios. El simple llamamiento de Jesús es a los cansados, a los que trabajan y están agobiados por la carga, los que quieren rendirse, aquellos que están hartos de estar hartos. y los que se solidarizan con los que sufren. El descanso que Jesús ofrece no es un escape de sufrimiento, sino un reposo que nos prepara para el discipulado, para la obra de justicia y sustento. mientras estamos con los que están en la línea de fuego y fuerza para no volver a la normalidad. Se nos está dando la oportunidad de crear una nueva comunidad y un nuevo vecindario. Lo que alimenta, mueve y anima a esta empresa es nada menos que el Espíritu de Dios. No somos autosuficientes. Si dependemos de nuestros poderes humanos, dice San Pablo, fracasaremos y moriremos. Sin el Espíritu no estamos más que fatigados y agobiados. Si Dios no puede descansar, Dios no debe ser un Dios. Venga a mí. Dios no . Dios bendiga no lo no que Dios no Amén. Amén. We turn to the Lord to fill us, to enlighten us, to give us God's good spirit. For peace on our world, may our faith in God's goodness and mercy lead the church to be peacemakers, recognizing all people as children of God. For peace in our world, may our faith in the grace and mercy lead the church to be peacemakers, recognizing all people as children of God. We pray to the Lord, for the desire to live by the spirit of God within us. May we, as a country who celebrates our freedom and independence this weekend, also commit ourselves to seek justice and peace, eliminate racism, and provide a home and hospitality to immigrants and refugees. Por el deseo de vivir por el espíritu de Dios dentro de nosotros, que nosotros como país que celebramos nuestra libertad de independencia este fin de semana, también nos comprometemos a buscar justicia y paz, y eliminar el racismo, y proporcionar un hogar y hospitalidad a los inmigrantes y refugiados. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. For trust and faith, God, may all who labor and are burdened with anxiety, depression, fear, and hopelessness, know rest and peace in the loving embrace of God's compassion. Por la confianza y la fe en Dios, que todos los que trabajan y están agobiados por la ansiedad, la depresión, el miedo, y la desesperación, conozcan el descanso y la paz en el abrazo amoroso de la compasión de Dios. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For an openness and acceptance for all that is placed before us, may we recognize God's presence, gifts, and hospitality in each moment of our daily lives. Por una apertura y aceptación a todos los que nos presenta, que podamos reconocer la presencia, los dones, y la hospitalidad de Dios en cada momento de nuestra vida diaria. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For God's healing and mercy on those who are sick and suffering in need of our prayers, especially for Jesús Gutiérrez. Por la curación y la misericordia de Dios sobre aquellos que están enfermos y sufriendo y que necesitan nuestras oraciones. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. In thanksgiving for the lives of our departed sisters and brothers, especially for Francisco Hernández. En acción de gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas fallecidos, especialmente por Ángela Lima. Oremos al Señor. Te rogamos. And for one more year of life, and thanksgiving for one more year of life, especially for Gretchen Pott y Antonia Gutiérrez. Por celebrar el cumpleaños de Gretchen Pott y Antonia Gutiérrez. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. We ask all these things through Christ our Lord. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 De Los Siglos La Paz de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Let us share with one another the Lord's peace Amén. 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 Amécia, amécia, amén, amén. Amécia, amén, amén. Amécia, amén, amén. Amén, amén, amén. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. La Nuestra Paz La Nuestra Paz La Nuestra Paz Friends, behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the Supper of the Lamb. If you want to know the most beautiful colors, the most beautiful colors. In the water to run, and to sing to the Sun. The Blue Black Sea You need to drink From the Sun. You won't say along. Cómo son esas flores, cómo es el cantar de la piazú de aquel lugar. Todo eso hallarás al escalar esa montaña, donde brota el amor, donde nace la flor. De caspeo color. Oramos Señor que nos ha comado con tanta gracia, concedenos a alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. At the tables today you'll find a yellow flyer describing an effort called 30 Days of Prayer, healing the heart of our city. En las, en las, cada una de las mesas ustedes van a encontrar un volante amarillo que es, es para 30 días para de oración, para curar, para sanar las heridas. It's a month long effort throughout this month of July to stand with our neighbors to gather in the neighborhood every day from 10 o'clock until 7 p.m. for prayer. Son 30 días de oración por el mes de julio, entonces nosotros estamos unidos en oración con nuestros vecinos, con nuestros amigos, desde las 10 de la mañana. Podemos hacerlo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. So each day you're invited, all of our neighbors of all faiths and all people of goodwill are invited to come to Broadway and Bryant. There's a tent set up at Broadway and Bryant and Hawthorne Crossings to come and pray for 8 minutes and 46 seconds prayer, meditation to help heal our neighborhood and our city. Entonces todos podemos venir a rezar por 8 minutos y 46 segundos con nuestros vecinos. Podemos invitar a nuestros vecinos, nuestros hermanos, toda nuestra familia y podemos venir a el lugar aquí cerca de la Broadway. Ahí estará un lugar donde ustedes pueden meditar, pueden reflexionar acerca de todos los que está pasando en nuestra comunidad. So often we may feel unsafe in our neighborhood, but your being here today is a testament that that we can be safe. We know if we're familiar with our surroundings, we're paying attention to the people around us. So we invite you, if you would choose to come anytime between 10 and 7 p.m., just be attentive to your surroundings to come to Broadway and Bryant. There will be people gathered there to pray. Entonces, como ustedes van a estar, tal vez ustedes algunas veces se sientan inseguros en el lugar donde están, pero con su presencia hoy ustedes están siendo un testimonio de que todos juntos podemos estar seguros. Y si ustedes deciden venir entre 10 de la mañana y 7 de la noche a rezar o a reflexionar con alguno de sus vecinos aquí a Broadway, por favor, solamente estén atentos a lo que está pasando a su alrededor. Habrá muchos grupos, tal vez, haciendo algunas actividades, pero por favor, ustedes estén atentos. There's also a website set up, so grab a flyer and check out more information on the web. Ahí también hay un website para que ustedes chequen más información si ustedes así lo quieren, para que estén más enterados acerca de lo que está pasando. We have, like every Sunday, we have grocery bags on the back by the club building, and you can take a bag for you or for a family that you know that is in need, so feel free to do it. And there's more stuff that you can share with other families, too. Allá en la parte de atrás, en el club, en el edificio del club, a la entrada a la cafetería, están las bolsas de las, las bolsas del mandado, como decimos en México, para que ustedes lleven una para su familia, o alguien que ustedes saben que está en necesidad, por favor, llévenlas, para eso están, para que ustedes, o para alguien que ustedes conocen que está en necesidad. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. May the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come upon you, and remain with you forever. Demos gracias a Dios. Our Mass is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord and our neighbor. Thanks be to God. Gracias a Dios. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor. Tu cuerpo y sangre, Señor. Pan que del cielo bajó, pan que del cielo bajó. Ternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor. Por el misterio de tu amor. Tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, aquel que come este pan, ya nunca más morirá. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Déjanos disfrutar. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu divinidad. Por el misterio de tu amor. Tu cuerpo y sangre, Señor. Pan de justicia y voluntad Que nos alivie al dolor Déjalos disfrutar eternamente de tu divinidad Por el misterio de tu amor Tu cuerpo y sangre, Señor Tu cuerpo y sangre, Señor